qué pasa people mania cuánto tiempo sin que se hubiese yo contenido hoy os traigo voy bastars es un juego que ya está hace unas semanas en el game pass que podéis disfrutar gratuitamente desde el primer día que salió y este juego me ha gustado tanto digo que quiero compartir mi experiencia con vosotros quiero que lo disfrutéis tanto más de lo que lo he disfrutado yo como podéis ver aquí estamos en el taller aquí tenemos todos los objetos que como podéis ver lo tengo todo me falta mejorar tres o cuatro para conseguir el logro esto es la pistola normal y dónde está vale con este es mi personaje taylor vale cada vez que muere cada vez que mueres te dan un personaje nuevo aquí estamos en la bio según el personaje que lleves tienes ventajas o desventajas son aleatorias no este personaje por ejemplo tiene ventajas pero por ejemplo te puede tocar alguno que con desventajas por ejemplo te puede tocar uno que está autónico y juegas la pista en blanco y negro que quizás no es una de ventaja pero a mí ese personaje no me gustó nada y me acabé suicidando para que me dicen otro te puede tocar uno con enanismo que te cuesta muchísimo enfocar el puntero para abrir según qué puertas o incluso para apuntar a la cabeza te puede tocar con gigantismo te puede tocar alguno que hace muchísimo ruido y te escuchan desde la otra punta de la nave que estás explorando o puedes tener ventajas como no hacer ruido o las torretas no te atacan etcétera 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 cada personaje es un estilo diferente a la hora de jugar en lo cual le da más dinamismo al juego vale estos son las ayudas que os estoy enseñando aquí hay ayudas lo que son las típicas armas o algunas pasivas como que esta es la armadura de aumenta la vida y esto otro es lo último que necesito ya para escaparme para escaparme del juego bueno para acabar el juego yo me lo pasado el final manejado un tanto tocado pero bueno aquí estamos en el taller aquí podemos construir cosas que nos hacen falta bueno ítems que necesitamos para construir pistola bueno para mejorar la pistola para mejorar la shotgun etcétera 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 y ahora esto os estoy enseñando como podéis ver aquí esto es el mapa estoy en profundidad en profundidad 5 es la profundidad más tocha que hay es lo más difícil que hay hay un total de cinco profundidades a más profundidad aumenta más el nivel de dificultad si os fijáis en cada nave cuando pones el puntero por encima te dice que enemigo te vas a encontrar y las desventajas que tiene esa nave por ejemplo una nave puede ser completamente a oscura otra nave puede que no tenga energía y tengas que ir expresamente a la sala de energía para activarla y luego poder acceder a varios cajones que están cerrados vale a la izquierda de la pantalla tenemos la salud del personaje tenemos el combustible tenemos la comida y tenemos el mérito el mérito es el dinero el dinero ayuda a abrir puertas que a lo mejor nos piden un tanto de mérito para poder abrirla o para hackear torretas que a lo mejor te piden 5 o 15 de mérito para que esas torretas sean amigas tuyas incluso tenemos tiendas que aquí no veo ninguna en las cuales podemos comprar objetos que nos ayudan nos facilitan la aventura el combustible 4 y comida 4 y se ha avanzado ha visto que se ha restado 1 y 1 qué pasa si nos quedamos sin combustible y tenemos mucha comida que al no tener combustible y al tener mucha comida cuando vayamos de un punto a otro la nave irá a la deriva y qué pasa con eso que consumiremos mucha comida qué pasa si nos quedamos sin comida pues entonces ya empezamos a perder a perder vida por eso siempre es importante tener una buena base de combustible y comida no puedes ir a lo loco no puedes avanzar 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 de casilla a casilla porque lo pierdes todo esa ballena que está flotando esquivadla siempre que podáis porque como os pille y no tengáis torpedos en la nave os revienta la partida y una vez que os revienta la partida todo lo que hayáis conseguido como mérito comida y combustible lo reinicie lo reiniciáis a lo que tengáis a 2, 2, 3, 3, 4, 4 las pistolas y eso que conseguís se quedan pero lo que son los itens básicos se pierden a ver vamos a ir por aquí aquí que nos dan nada ahí tengo quería ir ahí pero si avanzo ahí puede que me encuentre con la ballena y me haga la vida imposible o sea que creo que voy a tirar hacia arriba vamos a empezar a jugar un poquito Tiro para aquí Si tiro para aquí puede que me lleve alguna sorpresa Porque aquí Lo tiro aquí Siempre tengo la duda Voy a tirar aquí, aquí hay carceleros de enemigos Luego tenemos la ventaja y desventaja Luego también están las otras cabezas Que son asquerosas Y arriba nos dice que vamos a encontrar Bueno, aquí tenemos las armas Solo tengo munición para dos de ellas ahora mismo Porque me han matado Y lo he perdido todo O sea que voy a tirar para lo que yo llamo la ametralladora Que es una pistola de clavos Voy a coger esto Porque claro, la otra pistola no hará mucho Esto es la Shopikum Lo que estoy señalando ahora Ahora voy a pillar la secundaria Que voy a pillar las minas adhesivas Creo yo Y luego Esto que me electrocuta A los enemigos Y al menos así Puedo esquivarlos o huir No me queda No me queda otra cosa Y le vamos a dar al abordaje A embarcar Ahora mi principal objetivo Es conseguir Es conseguir combustible Ahora mismo no me indica donde están las cosas Si tengo por ejemplo El H2O Necesitamos oxígeno Tengo unos 3 o 4 minutos Según donde esté Para recorrer la nave Si no recargo oxígeno En el momento que me quedo oxígeno Empieza a morir Donde ves el signo De electricidad Es ahí donde tendríamos que ir Si la nave no tuviese energía Luego tenemos un signo del torpedo Ahí tendríamos que ir también Para pillar el torpedo Porque nos puede venir bien Cuando nos viene la ballena O los barcos piratas Porque el torpedo se lo carga todo Bueno aquí empezamos ya Como podéis ver Es cel shagging Cel shagging Perdón Es todo colorido Es todo muy brillante Ahí lo veis Y las desventajas de esta nave Era que había mucho humo El humo es una Es Es El humo es 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 como te diría Es una putada Diciendo malamente Es una putada Porque Tú no ves al enemigo Pero el enemigo Si te ve a ti Vale aquí podemos recoger cosas Estos son Objetos o ítems Mirarse lo mismo Que nos ayuda A mejorar nuestras armas Las estrellitas Ey Vamos a destruir esto La cámara chivata A ver si me acuerdo Ahí está Uff Le ha dado tiempo De avisar al Seguribot O sea que ahora vendrá Al Seguribot Y me hará la vida imposible Vamos a seguir recogiendo Que como de Ey Espera Las cabezas estas Según el arma que tengamos Nos va mejor para un enemigo O para el otro A ver vamos a Dentrocutarlo Ahí está Ahora no dispara Ey Me están disparando Y la vida me baja Que va a gusto Ahí Ahí está Vale Dentrocutado No lo matamos Queda paralizado Podríamos aprovechar para matarlo Pero es que el arma que llevo Para los Seguribots Poco le hace Uff Empezamos mal Estoy mal de vida Normalmente cuando empiezas Solo tienes una vida Vale Pero yo tengo Tengo el desfibrilador Lo tengo aumentado al máximo Y tengo dos vidas O sea que si muero No me preocupa mucho Me gustaría no morir Pero Tal como he empezado No creo que tarde mucho En dejar Este mundo Vamos a seguir avanzando Vale Ahí tengo la salida En cualquier momento Me puedo ir de la nave Eso lo tengo que volver Por donde he entrado Vale Me interesa llegar al timón Creo que es por aquí Al timón quiero llegar Porque ya lo veréis Que en el timón Cuando le damos Desbloqueamos el mapa Y nos dice Donde está todo No tengo que ir así No tengo que ir a lo loco Buscando cosas Que no voy a encontrar A ver Esto es la sala de seguridad La sala de seguridad Podríamos aprovechar Y desbloquear Y desbloquear A los Securibots Pero creo que no tengo Suficiente Suficiente mérito Morir Mijaste el mal Morir todas Me ha vuelto a ver He muerto Bueno no pasa nada Si No tuviese El desfibrilador Volvería a empezar Me darían otro personaje Y a volver a recorrerlo todo Mira el Securibot Dale ahí Fuera Tírale la La mina Espera Tírale la mina Morir todos Es que no le hago nada Con la pistola De clavos esta Vamos a abrir la puerta He cerrado la puerta Normalmente Los únicos Que pueden desbloquear La puerta Bueno el único Que puede desbloquear La puerta El es tú Esto es un Corazón ¿No? Otra vez el Securibot Cambiamos rápido el arma Vamos a desbloquear la puerta Normalmente cuando te ven las cámaras Se bloquean todas Bueno se bloquean normalmente La puerta de la habitación En la que estás Claro que si no tienes vida Y tienes por ahí algún cárcel O algo que hace muchísimo daño Eh Va a salir para otro barrio A ver aquí tenemos El oxígeno Voy a recargar Que me queda poco Vale Ya vuelvo a tener cerca de Cuatro minutos Y el timón está El timón está Por aquí está el timón A ver a ver Abramos la puerta O si no No aquí no está el timón Uff carceleros Estos son Dificilísimos de matar Y más si no voy con el Con el bazooka Así que vamos a pasar de él Y a ver para donde tiramos Vamos a la torreta ¿Lo veis? La estoy pirateando Que me pide Quince de mérito Ahora la torreta La torreta Perdón Toreta Toreta Vaya Vaya gato Tengo en la boca La torreta me defiende a mí Como podéis ver Le he dado al ordenador Del timón Y ahora aquí me dice Donde está Eh La gasolina está al fondo Está en la otra punta Luego el premio tocho Lo podéis ver Que está resaltado Por una estrella No Por una estrella enorme Lo importante Más que el premio tocho Ahora mismo O el objeto que Me ayudaría A modificar cosas Es el combustible Porque sin combustible No puedo hacer nada Vamos a desbloquear Donde están los enemigos Que me pide siete de mérito Y a ver que tenemos Buah Buah Está todo lleno de enemigos Buah Vale La torreta se está enfrentando ¿Contra quién? Buah Por las hostias que le ha dado Un carcelero Congelado Fuera Vale Y he vuelto a morir Me queda solo una vida Vamos a correr Como si no hubiese un mañana Vamos a correr Como si nos siguiese La ultraderecha Me he equivocado Y ahí tengo una torreta Dándome otra vez No me está saliendo Muy buena partida Normalmente se me da mejor Pensad que Puedes recorrerte Las naves Sin que te detecten Los enemigos No hace falta ir tan a saco No hace falta ir tan a saco Hostia Los Seguribots son horribles Estoy concentrado Porque es que no quiero morir Me gustaría no morir En esta partida Hemos cogido Torpedo El torpedo va muy bien Ya no lo digo Que el torpedo Os puede salvar De la ballena Esa flotante O de O de los piratas A ver Pero necesitamos Necesitamos El combustible Porque es que Si no No vamos a poder Ni avanzar Cuidado Cuidado Dejad paso Por favor Dejad paso Soy una persona Una persona pacífica Vamos corriendo La malo De la nube El humo este Es horrible Perdón Nube Y cuando os toque Una nave Donde solo podáis Ver con la linterna Lo vais a flipar Bueno no pasa nada No ha visto nada De eso Pero como ya están Los seguros Y vols sueltos Pasamos Normalmente habría que Desactivar o destruir Las cámaras de vigilancia No hay que jugar así A los Rambo Porque a los Rambo Ya como podéis ver He perdido dos vidas Tontamente A ver Aquí tenemos Más comida Bien Aquí tenemos Más combustible Bien Llevo dos latas Seguramente he cogido Alguna por algún armario O tres latas Y ahora lo que vamos a hacer Es Disponernos a salir De las naves Pensad que Las naves se generan De manera aleatoria O sea que Va a ser muy difícil Que repitáis una nave Incluso si Fuese que os sale lo mismo Los objetos siempre están cambiados Los enemigos siempre son Aleatorios O sea que Le vais a dedicar Muchísimas Pero muchísimas horas A este juego Vale Yo me dispongo a salir Porque es que Me veo más allá Que más aquí Uy vámonos Volver a la nave Vale Volviendo a la nave Y ahora nos van a decir Lo que he conseguido No me he estado fijando Lo que he conseguido Porque como estaba más hablando Que fijándome Hostia pues he conseguido Cinco latas de gasolina Tres de comida El torpedo Súper necesario Y luego objetos normales Y el objeto especial No lo he conseguido Porque no he ido a por él No me estaba saliendo Una partida fluida Pero bueno Esto señores Es voy bazar Dale una oportunidad Es que está gratis En el gamepad Y es un juego Que horas Horas Y horas De diversión Lo vais a disfrutar Pero muchísimo Pero muchísimo Que tengo aquí Bueno voy a modificar Bueno voy a construir Creo la cadena Para que veáis Como subo A nivel 3 La pistola Y así hace un poquito Más de daño Vale la cadena Ah bueno Ahora podría subir Dos objetos A nivel 3 Bueno pues voy a subir Voy a subir la pistola Si Y que siempre hay balas De esto Y ya está Vale La pistolita Al tope Ya me queda menos Para tener casi todos los logros Pues bueno gente Espero que os haya gustado el vídeo Espero y deseo Que le deis Una oportunidad al juego Que Os sé que os va a gustar Y eso es todo Me despido de vosotros Y recordad Un saludo Y a cuidarse